Tributo a Bad Bunny No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Y espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 hey Dime qué esperas Baby te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encuentras Dame, dame banda En mi corazón tú ya no eres la que manda Se acabó por ti ya no siento nada De nuestra serie ya no salen temporadas Así que vete lejos, dile al diablo que te envía el pin Hace tiempo que no somos un team Pa' caro con nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más Cristian Luz ni los trajes en satín Sigue la que está verde, eh Que tiene la culpa que es lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero ahora soy más fuerte Y ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Eh Tú nunca me quisiste Eh No sé por qué me hiciste Eh Pero ahora soy más fuerte Y ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Eh Tú nunca me quisiste Eh No sé por qué me hiciste Eh Vete Eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Eh No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vente, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no No te preocupes por nosotros